Hola, bienvenidos nuevamente. En esta ocasión vamos a elaborar, o voy a compartir con ustedes una receta, precisamente tomada de las sugerencias que amablemente nos han hecho ahí en sus comentarios. Y bueno, aprovecho para agradecerles a todos, a todos los comentarios que me hacen. Estoy tratando de contestarlos todos. Una disculpa si me tardo en contestarlos, pero busco que todos lleven su respuesta y aclarar las dudas que ustedes amablemente me dejan ahí en sus comentarios. La receta de hoy son empanadas, unas empanadas de calabaza con un tipo de masa más especializada. Aunque es muy simple, es muy sabroso y vamos a elaborar con esa masa las empanadas y probablemente otros dos o al menos otro tipo de pan que se hace con esa misma masa. Si nos alcanza para hacer otros, vamos a hacer tres tipos, si no pues dos tipos de pan con esta masa. Vamos a ver los ingredientes. De cualquier modo, atendiendo a las sugerencias que me han hecho, voy a buscar la manera de dejarles los ingredientes plasmados en un apartado dentro del video para que sea más fácil su consulta. Es importante que haga algunas aclaraciones, dudas que surgen en sus comentarios. Yo utilizo lo que tengo a la mano. No tengo tazas medidoras. Bueno, sí tengo, pero busco utilizar tazas normales. Pero voy a dar las cantidades en tazas medidoras. Lo que es muy complicado dar, ya sea en cucharadas o en tazas, es precisamente cuando usamos manteca. Ahí sí busquen la manera de pesarla o de que vaya un poco más apegado a la cantidad que les estoy dando. No afecta si se pasan un poquito o si les falta un poquito, no afecta mucho. También la parte de las cucharas. Yo menciono que son cucharas cafeteras las que uso. Tengo dos tipos de cuchara. Creo que esta es la de la sopa, es la más grande. Utilizo esta para mis recetas. Pero igual, voy a dar las recetas con medidas en peso y en tazas y en cucharadas. Si tienen la manera de pesarlas, si tienen alguna báscula, pues es mejor. Si no, no importa si les falta, si les sobra un poquito de ingrediente, no afecta mucho. Bien. Echan la aclaración, vamos a los ingredientes. Vamos a utilizar medio kilo de harina. Harina de trigo, normal, común, no es harina especial. Lo menciono porque también surgen esas dudas. Vamos a utilizar 200 gramos de manteca, manteca vegetal. A veces me preguntan que si pueden usar mantequilla. En algunos tipos de pan sí se puede. En este caso, nos apegamos un poquito más a la receta y es manteca vegetal de cualquier marca. Vamos a utilizar 150 gramos de azúcar o lo que es el equivalente es media taza medidora de azúcar. Vamos a utilizar levadura. Levadura en polvo o levadura seca instantánea. Esta levadura, podemos ver aquí su consistencia, son como granitos. No es igual que el polvo para hornear. Son dos cosas diferentes. En algunos panes, los panes que tienen que llevar tiempo de reposo y que van a tener un esponjado, se utiliza la levadura. El polvo para hornear, de hornear, hay veces que yo menciono la marca, aquí en México lo conocemos como rexal. El polvo para hornear es más para las reposterías, el otro tipo de pan de repostería. Entonces, vamos a utilizar dos cucharaditas de levadura. Aclaro, ya aclaré el tamaño de la cuchara, es la cafetera. Y vamos a utilizar canela en polvo, canela molida, de cualquier marca. Vamos a utilizar 250 mililitros de agua, o el equivalente que viene siendo una taza medidora de agua, y la punta de una de la cucharadita de sal. Esto es lo que vamos a utilizar. Bien, quito la cuchara sopera para no confundirnos y nos llevamos con la de café. Normalmente esta receta la hago en algún recipiente, pero ya por costumbre la vamos a hacer igual como las otras aquí en la mesa. Entonces vamos a iniciar con el proceso. Vamos a hacer nuestra fuente. Vamos a vaciar el agua. Le vamos a agregar la levadura. Mencioné dos cucharadas. La levadura, la cantidad que lleva es 20 gramos en esta porción. Y vamos a buscar que se integre primeramente la levadura. Que se revuelva con el agua. Si la pueden revolver previamente en el agua, lo pueden hacer. Es más sencillo. Y ahora sí, vamos a poner el azúcar, la cucharita de sal, la puntita. Una cucharada, una cucharada de canela. Está copeteada. Revolvemos. Si de repente notan que la cantidad de harina, o que está quedando un poco aguadita, o pueden agregar un poquito más de harina, lo pueden hacer. Y ahora sí, agregamos la manzeta. No se preocupen, se va a revolver todo. Ahorita se integra toda la masa. Ya empezamos con el proceso de amasado. Y el tiempo, ya lo he mencionado antes, va de entre 10 o 15 minutos de estar amasando hasta que la consistencia sea una masa elástica y que se pueda despegar con facilidad de las manos y de la mesa. Y aquí es a estarle amasando. Cortamos el video en lo que amasamos y continuamos. Bueno, la masa ya está en su punto. Le tuve que agregar un poquito de harina, alrededor de 50 gramos más. Entonces, esto es así. Hay que ir checando la masa que no quede muy aguadita. En este caso, este tipo. Bueno, vamos ahora a realizar los cortes para hacer los pedazos para las empanadas. Tengo aquí una charola previamente engrasada y vamos a ir cortando pedazos, más o menos que vayan del mismo tamaño. Para ir. Son trozos de alrededor de 70 gramos más o menos. Digo, si no la vas a pesar, pues no. Vamos a dar un poco más. Bien. ¿Nos puedes ganar las pez? Bien, más o menos Ahora Les dije que íbamos a hacer Varios tipos de pan Vamos a hacer unas empanadas Vamos a hacer Una semita Y para la semita vamos a tomar Cuatro trozos Cuatro trozos Y vamos a hacer Los vamos a unir Vamos a hacer una sola Una bolita Y aquí vamos a hacer una semita Estilo rancho De acá en México Y con estas vamos a hacer Las empanadas Y probablemente nos salga algún otro tipo de pan Y ahorita lo vemos Voy a esperar a que afloje Puede llevarse de entre 15 Hasta 30 minutos Hay que estar checando Que la masa empiece a aflojar Para poderla trabajar Bien, ya reposaron 15 minutos Vamos a hacer el boleado Es apretar un poquito La masa Así en forma de bolita Aquí vamos sacando también El tamaño Esta la vamos a poner en una Cerrar la parte Pero también tiene que Golearse Le vamos a poner un poquito de manteca en la parte de arriba A todas Para que no se resequen Y el proceso es esperarnos 10 minutos Y empezar a darle forma al pan Bien, para las empanadas Bien, para las empanadas Nuestra masa ya está lista Ya está para poderse maniobrar Y el relleno El relleno es calabaza Es calabaza en conserva Se llama Pues la puedes adquirir en algún comercio Donde ven artículos para panadería La puedes elaborar también Este ya lleva otro proceso En algún otro video Les muestro como se elabora El relleno de calabaza Bien, vamos a empezar Con lo siguiente Vamos a enharinar Para que no se pegue Y Usamos el rodillo Nada más le vamos parado para atrás Y para adelante Que quede ovaladita Y vertimos el relleno aquí Y cerramos Presionamos Y esto es todo Enharinamos Para adelante Y para atrás Echamos el relleno Y cerramos Si se dan cuenta Pues es muy Muy sencillo Igualmente Estas empanadas Son muy Son muy populares Porque este tipo de masa Es Masa para pan Le llaman pan de rancho Que es precisamente Con el que se elabora Las semitas Que vamos a hacer ahorita Ya la cantidad Que tú le quieras poner De relleno Ya Depende del tamaño De la Están saliendo grandes Están saliendo muy grandes Estas Estas empanadas Puedes hacer incluso La bola más chiquita Para que O sea Sea un poco más comercial Ahorita No tomamos medida Normalmente yo las peso De 60 A 60 gramos Salen un poco más chicas Y por lo tanto De esta cantidad Salen Salen más Un poco más de empanadas Ya vamos a A finalizar Con la empanada Y vamos a hacer La semita Que es Es un poco más Más sencilla Todavía Bien Ya Vamos a esperar A reposar Ponerla a reposar La empanada Seguimos con la semita Que también ya está Ya está lista El proceso es igual Lo que vamos a hacer Es Enharinamos Y Solamente Sin presionar demasiado Extendemos Un poquito Y esto es todo Vamos a esperar A que Crezca un poquito Afloje Trabaje la levadura Para poderlo meter Al horno Bueno Vamos a A reposar las empanadas La forma de saber Vamos a ver un poco más Gruesa La parte La parte de las De la pegazón Y al momento de tocarla Se siente Como infladita Es que ya están listas Se siente floja la masa Ya están listas Para meter al horno Vamos a hornearlas El tiempo van a ser Alrededor de 25 minutos Las metemos al horno Ahorita metemos El La semita La metemos Ahorita en unos 5 minutos También ya Ya menos está Bueno Vamos a ver Aquí está ya la La semita Ya está En su punto Para poder A hornear La vamos a meter 25 minutos Y Ya va a quedar listo Continuamos A ver Ya 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 Bueno Vamos a A revisar Las empanadas Ya deben de estar Listas Aquí están Aquí están Aquí está Este Son suaves Si se fijan Están muy suavecitas Ahorita partimos una Y aprovechamos Para sacar también Nuestra semita Esta es la clásica semita Estilo rancho Ahorita las Los partimos Para Ver La consistencia Que tienen Normalmente Este pan A la hora De la venta Se le corta En 4 partes Y esto es lo que Se vende Como semita Si se fijan Está muy suave Se nos cayó Una pieza Acá está Pero les estaba mostrando La suavidad Con la que queda Este pan Y bueno Es un pan también Muy sabroso Este Con el café En los restaurantes Por ejemplo Pega mucho Tiene sabor a canela Tipo pan de rancho Semita de rancho Y vamos a abrir Una de las De las empanadas Igualmente Si se fijan La consistencia Es suave Bueno Vamos a Abrir Ahí podemos ver Su relleno Suavecito Y bueno Muy sabrosa Esta empanada Y Bueno Aquí está El resultado De este tipo De pan Hay otra variedad Que sale De esta misma masa Diferentes Tipos de panes Que se preparan Con esta misma Con estos Mis ingredientes Pero bueno En esta ocasión Vimos la semita Y las empanadas De calabaza Como siempre Como siempre Un agradecimiento Un agradecimiento enorme A todos Todos los que Amablemente Nos siguen En el canal Esperemos A todos aquellos Que nos Que nos Seguidores Cubrir las expectativas De las recetas Que están esperando Faltan muchas Todavía Por compartir Con ustedes Por eso No me despido Les agradezco Que compartan El video Lo recomiende Y bueno Muchas bendiciones Para todos Nos vemos A la próxima